Miren nada más a esta consentidota, como se va recuperando, llegó muy chiquita y maltratada, pero ahora con los cuidados y cariños se ha puesto bien chula. Así que si tú quieres saber consejos y recomendaciones para tener a tus Adromiscus Cristatus bien bonitos, te invito a quedarte a ver este vídeo. Y pues la invitada del día de hoy es esta plantita tan preciosa que se llama Adromiscus Cristatus. Ese es un nombre normal y su nombre artístico con el que la conoce toda la gente es Patitas de Rana. Ese es un nombre común que tiene y pues ustedes podrán notar que viendo sus hojitas, cómo están de gorditas y con esta terminación en cresta, pues se asemeja mucho a lo que son las Patitas de la Rana, si es por eso que ya la gente la identifica así. Es una suculenta que viene de la familia de las Crassulacias, es de origen sudafricano y si a ustedes son de las personas que no les gustan que las suculentas crezcan mucho o que sean deportes pequeños, pues esta es una excelente opción para ustedes porque es una planta que no va a crecer a lo alto, de altura llega a alcanzar unos 10 centímetros a lo mucho, pero lo que sí va a hacer es que va a comenzar a extenderse para que lo tomen en cuenta porque aunque ustedes no lo crean, si hay personas que no les gusta que las suculentas les crezcan, entonces si a ti te gustan las plantas de porte pequeño lo que es el Adromiscus cristatus es una excelente opción para ti y lo primero es la iluminación o qué cantidad de sol nos puede soportar esta plantita aquí consideren siempre la zona donde ustedes viven porque como ustedes pueden saber, no nos llega la misma intensidad de sol a todos así que lo primero es, si tú ya tienes plantas, ya has visto el comportamiento de tus plantitas suculentas con el sol si es muy intenso y hasta las que te hemos dicho que soportan el sol se queman entonces lo más seguro es que este Adromiscus también se te va a quemar así que si eso pasa, es mejor que la coloquemos de entrada en un lugar donde solamente le lleguen las primeras horas de sol de la mañana o las últimas horas del sol antes del anochecer, para que de esta manera no se nos vaya a quemar nuestra plantita y también tomen en cuenta el tamaño de la planta porque entre más chiquita es un poco más vulnerable al sol entonces si ya su planta ya es madura, ya es grande, pues si la pueden ir adaptando poco a poco a que reciba más el sol pero si es pequeñita, de entrada yo les diría luz filtrada o solamente las horas de sol en los horarios de menor intensidad ahora, en cuanto al riego o cuánta agua necesitan nuestros Adromiscus para mantenerse bien aquí hay una regla básica en las plantas suculentas que es que entre más gordita está la hoja la frecuencia del riego va a ser un poco más espaciada entonces, considerando esto y el sustrato que estés trabajando, el clima que tengas yo por ejemplo, a mis Adromiscus los estoy regando una vez cada 10 días y así es como se ha mantenido muy bien pero lo ideal, o si estás iniciando y no sabes cómo comenzar a regarlo rígala una vez cada 15 días así comienzas y si tú estás viendo que la planta está, las hojas siguen como deshidratadas, arrugadas la planta está triste, entonces reducimos el tiempo del riego de 15 días, pasamos a, vamos a ponerlo así, unos 10 días empezamos a regar cada 10 días y vemos el comportamiento y así sucesivamente caso contrario, si tú estás regando tu plantita y lo comienzas a ver como extraña como que se empieza a querer poner medio transparente y aquí tengan mucho cuidado porque cuando son plantas que tienen el tallo así de grueso cuando notamos que la pudrición ya llegó a las hojas lo más probable es que el tallo ya esté afectado y es cuando ya no es posible salvarlas así que llévensela con tiento y simplemente preparen un sustrato que drene bien para que no se les vaya a pudrir esta plantita en cuanto a la temperatura ideal para que se desarrolle bien este tipo de adromiscus pues se encuentra más o menos entre los 20 a los 30 grados centígrados ahora en invierno o cuando haga mucho frío donde tú vivas simplemente hay que resguardarla de las heladas porque al igual que otras plantas si le llega a caer una lo puede soportar pero si son muy continuas la planta si se nos va a debilitar y la podemos perder ahora cuando les llega a caer una helada se queman y el follaje ustedes que están viendo estas hojas tan gorditas pues queda muy maltratado y la planta pues no se puede recuperar inmediatamente o a la semana de esas quemaduras entonces van a tener una planta muy maltratada por un largo tiempo hasta que pierda esas hojas y le salga todo el nuevo follaje así que mejor si caen heladas como siempre resguárdenlas y con eso nos evitamos que la planta se nos vaya a maltratar y ahora vamos a ahondar en lo que es el tema del sustrato y pues aquí si quiero ser muy puntual como te comentaba al inicio del video si tú ya tienes plantas suculentas y ya tienes una mezcla en la que estás viendo que se desarrollan bien la mayoría de tus plantitas y esa misma mezcla te va a funcionar para este adromiscus porque no tiene unas necesidades tan especiales solamente asegúrate que drene bien y que significa que drene bien que en cuanto le pongamos el agua esta baje inmediatamente y la podamos ver que escurre por los orificios de drenaje de nuestras macetas ahora en el caso de mis adromiscus yo te platico aquí tienen una mezcla de 6 partes inorgánica 4 partes orgánica y la parte orgánica viene formada de 3 partes de tierra y una parte de hummus la parte inorgánica viene formada por puro tepojal pero como les he comentado en otros videos a veces los materiales que son fáciles para mi conseguir pues para ustedes no lo son y viceversa entonces hagan un sustrato solamente que les drene bien y con eso su adromiscus se va a desarrollar perfectamente si nosotros queremos fertilizar o abonar a nuestros adromiscus pues es recomendable tomar en cuenta el momento en el que ellos estén creciendo y para los que tenemos estaciones ese momento va a ser entre lo que es primavera y verano ahí es donde ustedes pueden abonar o fertilizar a su adromiscus si lo van a abonar pueden considerar alguna de las opciones que vimos en el video anterior de las 5 abonos para poder abonar estas plantitas y le van a ir perfecto ahora para los que no tienen estaciones recuerden que lo pueden abonar cuando el clima esté caluroso que haya un calor constante y que ustedes están viendo que está sacando sus hojitas y hojitas y así ahí es el momento en el que nosotros podemos proporcionarle su abono para que nuestra planta pues siga creciendo y se ponga bien chula y para reproducir o propagar a nuestros adromiscus cristatus es muy sencillo hay dos formas básicas una y es la que yo les recomiendo es que lo dejen crecer una vez que la planta comienza a crecer un poco más van a ver que después si ustedes la desplantan van a poder separar como esquejitos digámoslo así que van a traer incluso raíz de la planta madre conjuntos de patitas que van a estar pegadas y que van a tener raíz propia esa es una de las formas más sencillas porque ya no nos complicamos con lo que es la enraizada la otra es a través de hojita pues ustedes como pueden ver en el tallo tiene muchas raíces aéreas esta es una planta que se puede desprender con los dedos las hojas pero si ustedes quieren intentar traerse un poco de raíz de ahí con una navajita hagan el corte lo más pegado al tallo posible y incluso podemos plantar estas mismas hojitas aquí en el sustrato donde está la planta madre y posteriormente vamos a empezar a ver que se desarrollan las nuevas plantitas de Adromiscus y si también es una planta que florece solamente que su floración no es tan llamativa son flores pequeñitas en cierto modo la vara floral se parece mucho a la que desarrollan las jagortias es muy larga llega a alcanzar unos 30-40 centímetros de largo y tiene estas florecitas blancas pequeñitas pueden llegar a ser también de color rosado dependiendo del Adromiscus que tengan porque hay de muchos tipos así que pues simplemente consideren esto porque aunque no es una flor muy grande se ve bonita y como en todas se agradece que nuestras plantitas lo hagan y por último que problemas o plagas pueden llegar a presentar nuestros Adromiscus miren realmente como es una planta que tiene esta como textura como aterciopaladita en sus hojas lo que si puede llegar a suceder es que cuando la humedad esté muy alta llega a presentar problemas de oirio o de hongo entonces siempre tenga la salud un lugar donde la ventilación corra muy bien para que no tenga mayor problema y pues si ustedes constantemente la están regando por arriba también posiblemente se le pueda llegar a presentar algún problemita de hongos o de manchas cafés entonces tengan cuidado de vez en cuando un riego por el follaje no está mal pero que la mayoría de su riego sea sobre sustrato para que se eviten problemas y pues como en todos los casos si tiene alguna falta de nutrientes o la planta está débil puede llegar a presentar cochinilla algodonosa sobre todo en la parte de los tallos así que simplemente ténganle bien sus cuidados un sustrato muy nutrido y su plantita no les va a dar ningún problema y bueno amigos eso es todo espero que este vídeo les haya gustado como pudieron ver este Adromiscus es una planta muy bonita que al igual que la mayoría de las suculentas pues nos sorprende con sus formas los colores que tienen son plantas hermosas así que si tienen oportunidad de agregarla a su colección pues yo se las recomiendo porque les va a dar un toque muy especial en su jardín así que pues cuídense mucho y próximamente nos volveremos a ver en otro vídeo para seguir teniendo verdes suculentas hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!